Hola, hoy le traigo algo nuevo y muchas gracias por los comentarios también que se están dando en mi canal y voy a pasarles sobre dosis de chabamé con arreglos de tiroleses y ya le voy a explicar cómo se hace esto y otras técnicas que le voy a pasar ahora, un poquito de variación también para que usted vaya teniendo noción y luego vaya incrementando su conocimiento sobre dosis de chabamé en do mayor y ya le voy a pasar y ya le voy a pasar Bueno, sobre dosis de Chávez Bueno, voy a explicarle Por qué y para qué se hace esto Hemos escuchado Para qué sirve y por qué se lo compuso de esa forma Para explicarle algo más rápido Esto se llama majestuosidad Estos tipos de arreglos Tienen mucha presencia ¿Sí? Si se da cuenta, lo hago más lento Otra parte Ahora para que suene un poquito más Dos acordeón Y comienza a cantar ¿Por qué toco un grave acá? Este grave cumple la función Para que suenen como dos acordeones Dos acordeones Sigo manteniendo el Sol Ahora ya el Si para acá ¿Sí? Bueno, ahora Bueno, ¿por qué aplico este Do? Estudiando un poco de armonía Este Do cumple una función ¿Por qué? Porque voy creando un ambiente Cuando estoy tocando Para la variación Voy creando un ambiente Para la variación Porque digo ¿Se da cuenta? Entonces puedo hacer una variación Sobre estas mismas notas Se da cuenta ¿Se da cuenta? Entonces Está exprofeso Digamos, este arreglo Porque Le estoy sugestionando Al oyente Al público Y él lo percibió, por supuesto Pero Trabajando un poquito Digamos, su parte psicológica Entonces ya La gente dice ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Entiendes? Entonces Mientras El canto ¿Qué dice? Primero ¿Verdad? Mientras Mientras En otra parte ¿Entiendes? Bueno Y volviendo otra vez Ya a la parte final Del tema ¿Ves lo que hago? ¿Ves lo que hago? Pero no lo cierro Como Está bien Como se termina Pero Hago un arreglo tiroles Entonces Entonces ¿Qué hago? Ese es un Do Más Siete Le dicen Copiló ¿Eh? Entonces El arreglo tiroles ¿Cómo es un canto tiroles? Bueno Y queda muy bien Lo hago más lento Bueno Ahí es pasado Un poco de chamamé Un poquito medio Complicado parece Pero ahí es el pasado Si usted lo Mira detenidamente En el video Pausando Y todo lo demás Le va a sacar provecho Entonces Estén atentos Y sigan Mandando comentarios Que esto ayuda al canal Y puedo ayudarlos Gracias 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 Gracias.